Y bueno, ya que hemos hecho algo de batonin, nos vamos a atrever también con un poco de macheteo. Para esta prueba me cambio el guante de mano, ya que el liner lock podría saltar. Cuando golpeamos, al golpear la hoja tiende a ir hacia arriba, golpea lo que lo frena es el stop de la hoja y generamos un microespacio en el liner lock, que es lo que hace que el liner lock vaya autoajustando hacia el interior. Si por casualidad no fuera así y saltara hacia afuera, la hoja se me podría cerrar en los dedos y el corte sería bastante importante. Entonces me voy a poner el guante. Prueba de macheteo. Sin problemas. Como veis ha ido mordiendo la madera, ha ido entrando en la madera. Se mantiene sólida. Hoja centrada. Apertura correcta. Ajuste del liner lock. Correcto. Y volvemos a ver el estado del filo después del macheteo. Que sigue siendo correcto. No aprecio desperfectos en el filo. Todo está bien. Ya para terminar el test en madera, la prueba en madera, me cambio el guante de mano. Pues nada, voy a seguir unos minutos haciendo corte en madera. Simplemente pues trabajo de desgaste. Trabajo de esfuerzo para la navaja. Y trabajo de desgaste para el filo. Vamos a consumir un buen trozo de este palo que tengo aquí. Y con esto pues ya concluiremos esta parte de la prueba. Aquí voy a ver un poco. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya me estoy comiendo el palo que había cogido. Y ya no le queda nada, casi. Y ya está. 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 Estoy empleando cartón grueso, como vengo haciendo últimamente, para castigar más el filo. En menos pasadas. Y vemos rápidamente el resultado del filo. Que puede decirse que es impecable. Prácticamente como si no hubiéramos hecho nada en el bosque ni aquí en casa. Así que nada más que añadir. Hasta aquí esta prueba. Lanz 910 Plus. El test lo doy por concluido. Ya cada cual puede sacar sus conclusiones sobre este modelo. Yo las mías ya las tengo. No. 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 No.